La cagada de antes, que no tenía audio, ahora sí tiene audio, porque me escucho a mí mismo y de hecho lo voy a quitar, porque si no, vale. Pues nada, lo que vamos a hacer es ver la repetición y ya está, y así veremos la lucha que he salido en el directo de Heiki también. Y espérate, ¿por qué no escucho...? A ver, lo primero es... Ah, vale, aquí. ¿Por qué no me escucho a mí mismo? O sea, ¿por qué no escucho el juego? Es nuestro primero, sí. Back. Yes. Sound. Es que no sé el por qué no... Hay un lío con esto de los altavoces. A ver, espérate, a ver si... No sé si es este, a ver. No, este no es. Creo que es el... Era un 3, ¿no? Creo que es este. Es que sale disconnected. Tiene que ser... O este, o... Es que... ¿Ves cómo está repetido, tío? Es que de verdad... Bueno, vamos a poner este. Ok, a ver. Vale, aquí se oye. Eh... Aquí entiendo que... A ver, espérate, eh. Que tengo que hacer la prueba que... No, aquí no se oye. Es que... Ay, la maldita configuración. ¿Ves? No me lo encuentra. Tiene que ser... Este, ahora. Guardar. Venga, vamos a ver. A ver, ahora. Vale. Vale. A repetir. Vamos a subir ahí. ¡Gracias! 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 Es más, nos vamos a saltar la quali, porque es un tostón, ¿vale? Aquí veis, bueno... Esto es spoiler, esperate... Esto es spoiler... Ah, no, sí, no, es la quali, como veis... Aquí está Heiki, que ha hecho cuarto y yo he hecho sexto, así que vamos a... Aquí, vale... Aquí... Nos pondremos aquí... Y a ver si llegamos a... Vale... Venga... Venga, venga, venga... Tengo que llegar... Joder, ¿en serio? Ah, ahora, vale... Vale, y aquí estamos en la carrera ya... Estamos aquí en... Y lo que vamos a hacer, vamos a... Un segundo... Vamos a abrir... Un segundo... Un segundo... Para verla... Un segundo... Vale... Un segundo... Un segundo... Bueno... Ya vamos a salir, eh... Chicos... Un segundo... Que se cargan las limitadas... El nivel que te dice que antes es el Heiki y ahora... Ahora lo que te parece... Es el coche de Heiki y... Un segundo... Y vamos al lío... De la cargarita... Ya sé que es un poco raro que se haga así con la repetición. Y si no lo digilo, después la aplicación de web, si no, cuando hago el directo, no me vendo, no me vendo, no me vendo, o sea, me cambia el dispositivo y no va a desfeccionar que los casos que tengo estos, bueno, a lo mejor me pone otra cosa que no funciona, no sé, es un follo que hay ahí que no acabo de ver. Pero se lía, se lía aparte. Bueno, a ver si intentaré parar la cocha y mirar lo que no me va a pasar. Ni nada. Sin espoilear, vamos a ver la lucha con Heike. Lucha tampoco ha habido mucha, pero bueno, un ratillo. Un par de vueltas. Un par de vueltas. Un par de vueltas. Un par de vueltas. ¡Vamos allá! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.